Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, hoy para despedir el año me he llevado una grata sorpresa, he cazado mi primer rebeco diamante, además ha sido un lance precioso en el que he abatido otros 5 animales, y sin más preámbulo, comenzamos vemos ahí a un rebeco, vamos a ver, nivel 5, nivel 5, que nos está dando 65 de máxima vamos a coger el arco y disparamos, creo que nos puede dar diamante, bueno ahora cuando lo recojamos veremos que nos arroja la puntuación, escuchamos pasos, vemos llegar a otro, nivel 2, disparamos, seguimos escuchando pasos, vamos a ver si vemos algún otro más, no, ahí viene, así mira, ahí vemos a otro, un nivel 3, un macho, otro disparo, ya va el 3, vamos a ver si localizamos algún otro porque seguimos escuchando los pasos, cogemos los prismáticos, seguimos escuchando los pasos, y vamos a acercarnos, vemos allá al fondo otro, ahí lo tengo, vaya, diamante, 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 hemos dado al Ae sin querer, pero diamante, 60 puntos, madre mía, qué precisidad, quería darle al Ae para localizar al animal y verlos puntuación, y hemos recogido nuestros diamantes, madre mía, qué cosa más bonita, guardamos nuestro animal, y vamos a ver a ver si podemos hacer el lance aquel, cogemos el rifle, es un nivel de zona hembra, y disparamos, ha caído abatido, pues bueno, ya llevamos 4 animales en menos de 2 minutos, eso está muy bien, vamos a recoger a nuestro macho nivel 3, a ver que nos arroja, otro oro, muy bonito también, barrón oscuro, vamos a recoger a nuestra hembra, nivel 2, la plata, desde luego que a distancias cortas con la flecha de 420 gramos es súper efectiva, y bueno, vamos a recoger aquel que hicimos con el rifle, con el 862, vemos más animales correr, ahí vemos a otro, vamos a intentar dar el lance a esa hembra, cogemos el rifle, y disparamos, no le hemos dado muy bien, creo que le hemos dado en el estómago o en el vientre, vamos a buscar la sangre, vamos a buscar la sangre, recogemos este, y vamos a buscar la sangre de aquel que hemos disparado, nada, el órgano no vital, se nos va a desangrar pero no ha sido un buen disparo, la verdad que estoy muy contento para ser uno de los últimos lances del año, encontrar mi primer diamante, ahí escuchamos otro, otra llamada de advertencia, a ver si la localizamos, no lo vemos, seguimos a por nuestro animal, a ver si localizamos a aquel que hemos escuchado, no vemos nada, seguimos el rastro, bueno, quiero deciros que estoy en el lago que está al noroeste del castillo de piedra, por eso os interesa saber dónde he cazado el diamante, esta zona es muy abundante de rebecos también, ahí vemos a otro, justamente a lo del animal que hemos abatido antes que ya ha caído, cogemos el rifle y, bien, ahí sí creo que le hemos dado bien, que le hemos dado pulmón, mira efectivamente acaba de caer, ya se ha quitado el contorno, municionamos, y como os decía estoy muy contento, muy contento por mi primer diamante, le hemos pegado en el vientre, y vamos a recoger a nuestro último rebeco abatido, la verdad que en este lance seis animales es algo muy gratificante, y también quiero aprovechar para felicitaros el año nuevo a todos, y que el 2021 sea mucho mejor que este que dejamos, que es un año para olvidar, y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza, si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros a mi canal, feliz año 2021, hasta la próxima.